Y bueno, aquí en esta noche, impresionante que tenemos aquí en Chamical, en el primer festival provincial de Chamical. Estamos con un personaje muy conocido aquí en Chamical, estamos con el alacrán chamicalense. Muy buena noche, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, amigo. Muy buenas tardes, bueno, sabemos la difícil situación que ha pasado la gente de Colonia Dora, usted ha decidido quedarse en su casa. ¡Dejen de reírse tanto!